Estefanía es la única participante que nunca estuvo en riesgo de eliminación, pero sentirse tan confiada podría ser su peor error. Vanessa, ¿cómo estás esta gran noche? Estoy súper contenta. ¿Satisfecha con tu trabajo aquí? Sí, creo que es un trabajo largo, es un trabajo cansado y es un trabajo de festejarse. Es un trabajo que hay que estar contentos de estar aquí y de haber llegado hasta este punto es guau. Muy bien, Estefanía, es momento de pasar a la línea de jueces, pero quiero recordar que la calificación de uno de los jueces permanecerá oculta y en esta ocasión es la de Apio. Muy bien, ¿estás lista? Sí, te invito a pasar. Gracias. Estefanía. Hola, Apio. Creo que en todo este proceso en el que hemos sido juez, tú has estado participando, probablemente hubo muchos puntos que tú no estuviste de acuerdo, ¿no? Sin embargo, me gusta ver tu evolución, me gusta ver que a pesar de que refunfuñabas, hacías los cambios y buscabas y trabajabas muchas cosas y trabajabas en ti, a mí este vestido me gusta mucho, se me hace una propuesta súper interesante, sobre todo para la edad que tienes. No es un vestido fácil que cualquiera lo puede usar y también no es un vestido común. Hoy me estás dando un estilo inteligente, un estilo interesante, sin embargo, voy a... mi calificación será en promedio de todo lo que has hecho en todo este tiempo. Gracias. Gracias. Estefanía. Hola, Sha. Me gusta que hayas venido de blanco con estos colores brillantes, sin duda es un color que transmite muchas cosas positivas y el peinado, a pesar de que es un poco más extravagante, pues a mí me gustó el factor sorpresa, justamente de algo que no te había visto en otras galas. La falda, a pesar de que sé que es un vestido, creo que el tema de la lentejuela un poco genera más volumen. Entonces, lo siento muy entallado de la parte superior con el tema del corset y en la parte de la falda, o sea, lo que hace el efecto falda, la siento un poco más como grande. Quizá si hubiera sido un poco más justa, hubiera sido una mejor elección. Gracias, Sha. Estefanía. David. Estefanía, creo que mi consejo para ahí afuera te queda claro, ¿verdad? La que no arriesga, no gana. Exactamente. A mí en lo particular me fascina el peinado que traes hoy. Me encanta porque me habla de una búsqueda de una mujer ya sofisticada y te eleva a un nivel padre. La verdad me gusta mucho. Los aretes elegiste los correctos, aunque no son los mejores para tu forma de cara. Un arete un poco más largo te lo recomiendo más. Pero en este look están perfectos porque rompen un poco todo lo demasiado larga que te ves con el peinado. El vestido, te voy a decir que el único pero que yo le pongo al vestido es que esa transparencia te hace un juego medio rudo. Quizás si la falda fuera un poco más corta, digo que está corta, pero un poquitín más corta para que las piernas se vean más largas, me gustaría más. Y los zapatos, yo te recomendaría en esto, con este tipo de vestidos, una tirita en plata, o sea algo que realmente haga que no se vea el zapato. Yo creo que estás espectacular, me gusta mucho, pero tienes que cuidar esos puntos para que allá afuera sigas dando lecciones de estilo. Muchas gracias. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vane. ¿Listos? Ahora. Ocho de calificación hasta el momento. Sabrás tu destino al final del programa, ¿va? Muy bien, gracias. Muchas suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.